Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a nuestros dos nuevos invitados que se acaban de incorporar aquí en el plató. Con nosotros está Hugo Pereira. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Le preguntaba, ¿cree que después del apoyo de vos, un apoyo a cambio de nada, va a poder gobierno de fijo? Voy a ser menos contundente que en privado, ¿no? Y voy a decir que da que no, o sea, los números no dan por el momento. Pero bueno, en política todo es posible, ¿no? El PNV, si por algo destaca, es por cambiar de opinión. Es decir, por decir por la mañana que sí y por la mañana que no, luego vuelve a decir que sí y luego vuelve a cambiar que no. Es decir, si por algo destaca es por el cambio de opinión. Parece que no, parece que están enrocados. Esta mañana con el tuit lo ratificaron que no van a apoyar ninguna de las fórmulas de Alberto Unido de Fijó, entre o no Vox en el gobierno. Con lo cual parece que no, pero insisto, en política todo es posible, todo es factible. Hasta el último segundo. Pues amigos, vamos a continuar presentando más invitados. Con nosotros está también Fran Trejo. Don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás? A usted le voy a hacer otra pregunta, porque ya hemos repudido, Hugo. Pero si Fijó no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de gobierno y solo queda la de Pedro Sánchez, el jefe del Estado tendría que decir no a ese gobierno Sánchez. Porque ante todo juró defender la unidad de España y la nación y no se puede poner en manos de gente que quiere destruir la nación el gobierno de España. O tendría que hacer, como dicen algunos, que tiene que hacer esa labor simplemente de florero. He escuchado hace un ratito muy alentamente su editorial y no por menos puedo coincidir con usted. Es decir, yo creo que la Constitución lo dice muy claro en el artículo 56.1, en el que dice que el jefe del Estado es el garante de la unidad de España y que tiene que velar porque se mantenga esa unidad. Cuando tú tienes dos candidatos, uno que previsiblemente se presentará a una elección de presidente del gobierno con 172 síes, otro que tiene 171 síes, probablemente, y no se sabe si contará con los de Juntz, y en ese de los 171 están los amigos del tiro en la nuca, los golpistas, y están además los comunistas, yo creo que el jefe del Estado ha de reflexionar y pensar en el papel que le reserva la Constitución. El jefe del Estado no es un monigote, no es alguien que está ahí para ver cómo pasa el tiempo y cómo le aplaudimos los que somos monárquicos, cómo le aplaudimos porque salga de Moncloa, vaya a la inauguración de una pinacoteca, se entreviste con algunos empresarios y demás, sino le aplaudimos y le aplaudiremos por tomar decisiones en favor de España y de la unidad de España, tal y como dice la Constitución española. El rey de España no tiene que tomar un tipo de decisión que esté en disposición de cambiar o no el panorama político. Es decir, lo único que tiene que decidir el rey Felipe VI, lo único que tiene que decidir el rey Felipe VI es quién tiene más apoyos. Y esto es una suma, esto es una suma, esto se coge un papel, un boli y se suma apoyos de Pedro Sánchez y apoyos a Alberto Núñez Fijo. El que tenga más apoyos es el que en teoría va a proponer como candidato o eso así es como lo marca la Constitución. El rey no se tiene que meter ni en valorar a Bildu, ni en valorar al PNV, ni en valorar a Junts, ni en valorar a Esquerra. No se tiene que meter ni tampoco se debería meter, me refiero. Es decir, estamos en una monarquía parlamentaria y la política y digamos lo que dictamine o lo que es hija de Estado son dos cosas completamente diferentes. Entonces, insisto, el único papel que le marca la Constitución y que tiene que hacer el rey de España es ver quién tiene más apoyos y proponer al candidato que tenga más apoyos. No tampoco, ni tan siquiera tampoco, al de la lista más votada. Que la elección de presidente en España no es presidencialista y es por mayorías, cierto. Claro. Que el que tiene mayoría es el que consigue la presidencia del gobierno, cierto. Claro. Pero que la Constitución española guarda una serie de atribuciones a su majestad, el rey jefe del Estado, también es cierto y también está... Representativas. No, 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 eso no me lo puede discutir. Don Hugo, eso no me lo puede discutir usted porque está en el artículo 56.1 de la Constitución. Las funciones del rey fundamentalmente son representativas. Son representativas. Yo no leo lo mismo. Ni se mete en política ni se va a meter en política. Si quiere se lo leo. El artículo 56.1 de la Constitución. Representativas. Yo no estoy hablando de que el rey se meta en política y mañana se presente por Vox y al otro día por Podemos. Yo estoy hablando de que él tome una decisión en pos de la unidad de España. Y en poder garantizar la unidad de España porque él es el garante de la unidad de España. Pero a ver, yo no me quiero meter en este ver en general hasta solo de la noche. Pero el rey de España podría pensar... Por luego, para no meterse... El rey de España podría pensar Vox, un partido que propone en su programa electoral derogar las comunidades autónomas, derogar las comunidades autónomas que están en los primeros artículos de la Constitución española. Pues entonces, igual podía decir el rey de España que con Vox no se hace nada. De mismo modo que Junts dice de acabar con el régimen constitucional. Pues efectivamente que sí. Pero de mismo modo que también en Vox, en su programa electoral, hay cuestiones inconseccionales. Pues estamos en la misma. Entonces, si no se mete en una parte que no se mete en la otra. Lo socio del señor Sánchez es Bildu. ¿Quién es Bildu? Se lo recuerdo. Lo tengo que recordar. No lo sé perfectamente. Usted lo sabe. O sea, yo tuve que ir con escolta en Navarra, en el SASUA, contra las Guardas Civiles. ¿Quién es el otro socio de Esquerra Republicana? Que acaba de salir de la cárcel porque modificaron el código penal. Sí, sí. ¿Quién es el otro de los socios que ha estado apoyando al señor Sánchez? Puigdemont. ¿Dónde está Puigdemont? Puigdemont, un segundo. Dígame, don Juan Carlos. Yo creo que hay que ir a los hechos. La cosa son los juicios de valor. Hechos. El rey que tenemos ahora ya nombró candidato a un señor llamado Sánchez a sabienda de que iba a pactar su investidura con quien se había. Exacto. Hechos. Otro hecho. El artículo de la Constitución. Si el rey quiere, si el rey quiere y se la coge con papel de fumar, otra cosa son las consecuencias que habría. Podría nombrar a Feijo candidato porque tiene más apoyos después de la decisión de hoy de Vox de dárselos gratis. Entonces ya, ah, pues tiene 169. Por lo tanto, ya sería el candidato a sabiendas de que no va a salir, pero él lo nombra. Y cuando no salga Feijo empieza a contar el reloj de 60 días. ¿Qué es lo que quiere el PP? Y si se la coge el rey con papel de fumar, y son hechos porque el artículo se lo permite, puede no nombrar a nadie más y dejar que corra el reloj. Pero si hace eso, entonces le pasará como le pasó a su bisabuelo. Tendrá que exiliarse. No, le pasará como le ha pasado a su padre. Pero a ver, a ver, no vayamos a ver. Lo que quiere el partido... Al abuelo, que salió al bisabuelo, que salió por pata. Lo que quiere el Partido Popular es que salga o no investido Alberto Núñez fijó, pero ante todo que empiece el contador de la investidura, el contador, digamos, postelectoral, a contar, valga la redundancia. Es decir, eso es lo que quiere ante todo el Partido Popular. Entonces, evidentemente, quiere que sea satisfactuera la investidura de Alberto Núñez fijó, pero como los números parece que no dan ni que tampoco darán, lo que se quiera ante todo es que, como decía, que se ponga el contador a funcionar. Y eso solamente lo puede hacer el rey de España, pues poniendo encima de la mesa un candidato, en este caso, el que cuente con el mayor número de apoyos posibles, a pesar de que no le dé para la investidura. En este caso parece que de momento es Alberto Núñez fijó. Sánchez está con esas negociaciones discretas, como lo llevan desde el PSOE. Veremos a ver en qué acaban, pero vamos, desde luego, en estos momentos, quien tiene más apoyos, a pesar de que no le dé para la investidura, es fijó, efectivamente. Pues amigos, si existiera esa posibilidad que decía el señor Bermejo, la tiene que aplicar sí o sí su majestad de rey, porque dice el señor Bermejo, y a él le voy a decir que no, dice, se tendría que ir su majestad del rey de España como su bisabuelo. Me digo no, porque la mitad de España que le defiende, le seguiríamos defendiendo a muerte. Vamos a seguir, y vamos a seguir con esta noticia. Dice, una ONG vinculada a Soros financió a comisiones obreras para movilizar al votante de izquierdas, el 23J. Dice, promover la participación electoral y minimizar la abstención en Cataluña en las elecciones del 23J. Ese era oficialmente el objetivo de una campaña desarrollada en redes sociales y plataformas digitales por la Fundación Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras. Nada reseñable si no fuese porque el proyecto se ha financiado con fondos extranjeros y con el propósito de influir en el proceso electoral en España. Fuentes sindicales que participaron en la campaña confirman que The Objective, que la iniciativa ha sido subvencionada con dinero de una organización filantrópica con sede en Suecia y estrechamente vinculada a la red global del magnate Joss Soros, amigos. Tenía que aparecer. Seguramente que cuando le nombren de nuevo presidente llevará al primero que irá a Moncloa, será Soros o su hijo. Muy rápido con este tema porque tengo al señor Gabriel Arrujo esperando en Skype. A mí me parece, cuando he conocido la noticia, me parece bastante patético y lamentable, puesto que sí, estamos viendo la olla podrida que se ha cogido durante estos últimos días como para tener una incursión de terceras personas en la campaña electoral y más proviniendo de Joss Soros. Joss Soros no es lo único que financia en España. También está detrás de la financiación de algunos diarios digitales, de los más influyentes dentro del ala de la izquierda. Y como bien ha dicho usted, don Luis Ángel, el señor Soros es amigo íntimo de Pedro Sánchez. La verdad que yo creo que si renova le traerá a Soritos, porque lo está entrando ahora en sociedad, que parece ser que va a tomar la alternativa, si me permiten, el similtaurino, en el próximo año, los próximos dos años a su padre. Pues amigos, vamos a continuar y antes de nada vamos a presentar a don Gabriel Arrujo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Bueno, informar que está preparando un informe, un pericial, pues haciendo una recopilación de todas las incidencias que se han producido, todos los incidentes que se han producido en estas elecciones del 23J. Bueno, todos los incidentes, no, los incidentes que nos hemos enterado, los que nos han enviado los ciudadanos, ¿no? Yo creo que sí que en estas elecciones había un paso adelante por parte de la ciudadanía, que faltaba realmente. Realmente nosotros desde antes del 28M veníamos un poco insistiendo en esta concienciación, ¿no?, a partir de una serie de vídeos. Esto empezó cuando en un programa, pues, traje unos vídeos de cómo fueron las elecciones en Brasil. A partir de ese momento se despertó la conciencia de una buena parte de los ciudadanos, me enviaron una cantidad importante de vídeos del 28M, y a partir de ese momento de sacar esos vídeos del 28M, pues ahora realmente sí que ha sido una aluvión de vídeos y de información audiovisual de casi todos los puntos de España. Prácticamente no queda ya ninguna provincia por evidenciar, ¿no? Son irregularidades que son importantes, porque yo no digo que hayan influido realmente en el resultado electoral, pero sí que cabe la posibilidad de influir. Este es el tema, ¿no? No hablamos de que se haya hecho, sino que la posibilidad... Lo que usted dice es que la ley no se ha cumplido, básicamente. Claro, este es el tema. Y lo que es peor, todas las recomendaciones de la Junta Electoral Central no son atendidas. Así que el gran problema es que la máxima autoridad electoral... Bueno, don Gabriel, vamos paso por paso. Bueno, sobre todo usted, pues, ha dicho... ¿Por qué las juntas electorales provinciales prohíben grabar los escrutiños a pesar de ser un acto público? ¿Por qué todas se saltaron de la ley desobedeciendo las órdenes de la Junta Electoral Central y no querían que nadie pudiera demostrarlo? Dice, en Madrid había una sala clandestina que oculta al público, a la que hemos llamado a la cocina, donde funcionarios que no eran de la mesa electoral abrían los sobres electorales y accedían a su contenido mucho antes de introducirlo. Esto lo vimos la semana pasada. De hecho, vamos a hacer con usted un programa especial precisamente sobre esto. Y luego, por ejemplo, hay noticias como esta. Dice, en Granada, vamos a empezar a enseñar las fotos. Ahí lo tenemos. Dice, en Granada, dice, la pantalla del público mostraba los apaños que hacía el de Indra al escrutiño público. Dice, esto es un escándalo. Ahí lo tienen ustedes. Estos son, digamos, pantallazos de lo que pasaba en Granada y cómo hacían el escrutiño, no leyendo las actas, sino con Indra. Otra foto decía, dice, 3.100 votos más al PSOE en una sola mesa y porque a un apoderado se le dio por protestar allí en el escrutiño. Ahí lo tenemos. Como el escrutiño, pues, había más de 3.000 votos y un apoderado quiso protestar. Pero luego hay otra cosa que es llamativa, que es la prueba definitiva, que es, dice, la observancia al escrutiño de la mesa. En la página ahí, si lo ven ustedes, lo ven muy claramente, pone observaciones al escrutiño de la mesa. Y lo van a leer todos los espectadores, donde dice, se observa un salto de línea en el acta de la mesa y se presumen por válida los datos provisionales de Indra. Eso lo dice directamente ahí en el pantallazo. Esto es en Granada. Y luego vamos a ver a un señor de camisa de cuadros que después de esto, pues, directamente apaña el resultado sin hacer en ningún momento el escrutiño electoral que marca la ley. Don Gabriel Arrujo, esto, a más, a más, porque me gustaría ponerle, aunque esto ha sido las elecciones del 28 de mayo, un vídeo de cómo se hace el escrutiño, por ejemplo, en Canarias. Con su permiso, a ver si se lo ponemos, para que ustedes vean y opinen. Estas han sido fotos, que yo creo que son pruebas contundentes, pero vamos a ver un vídeo de cómo se hace el escrutiño, por ejemplo, en Canarias. ¿La leo? ¿No hace falta? Vale. Nos comenta la Junta que si pasamos, y la de Aruca, los de Aruca, no hay ningún problema, se pasa de la lectura y pasamos al segundo pueblo. Yo digo, por eso, no, perdón, perdón, sí. Yo, por mi experiencia, que ellas son unas cosas como selectorales, únicamente, en aquellas formas en las que hay incidencia, cantar. Ustedes saben, las que vienen, porque las que no hay incidencias, ustedes simplemente están escuchando y están aprendiendo con ustedes y para nosotros. ¿Les parece bien a todo el mundo? O sea, a todo el mundo conforme. Entonces, únicamente cantamos aquellas en las que a ustedes les interese. ¿De acuerdo? A los que me da todo el mundo. ¿A Aruca le interesa alguna mesa? No, no, no. No, no. En los datos que facilita la administración, justo la totalidad es nulo. Son 375, son 9. Todavía guardan los números, ¿no? Sí, sí. ¿Pero con la pregunta? Una pregunta que se está mañana en el momento de que... ¿La señoría no la resolvieron? Sí, la señoría, sí. ¿Y la abierta? Estaban ya con el alcalde. Sí, la estaba con el alcalde. ¿De qué no sé quién? Sí. Ya, ahora para... No sé si pasaron también la firma de la gente que le da a la compañera. Vale. Pero si el alcalde ya... Ya, sí, el alcalde. Vale, gracias. Pues, don Gabriel, Si están de acuerdo todos, firmamos y nos vamos. Y no hacemos el escrutinio directamente. Y luego dice... Un funcionario que sale allí, dice directamente, dice... Bueno, como tenemos los datos de la administración, los datos de la administración son los datos de Marlaska que se dan por medio de Indra. Oiga, que es que Indra... Con Indra trabajaba también con el señor Chávez. Que Indra trabajaba también con el señor Petro. Si quieren, seguimos con quien trabaja Indra. O sea, Indra es un sistema informático que hace unos recuentos provisionales, pero luego el escrutinio se tiene que hacer leyendo y sumando las actas una por una. Aquí no se hace. En absoluto. Son pruebas una tras otra. Tiene usted la palabra. Comentar, comentar. En este caso, lo que estamos viendo es el escrutinio municipal, pero el escrutinio autonómico, o el de los cabildos, en realidad, duró siete minutos. O sea, es insultante. Empezó a las 10 y terminó a las 10.07. Esto en el acta, ¿eh? Reflejado en el acta. O sea, que esto sí que es realmente insultante, que dura siete minutos, ¿no? Y, Gabriel, usted ya hizo un informe en su momento, a ver si lo sacamos en pantalla, el informe donde hizo un informe pericial a la Junta Electoral Central, que le ha respondido, estamos hablando del 28 de mayo, ahora va a hacer otro para el 23 de junio, donde la Junta Electoral Central, lógicamente, le dice que tiene que acudir ya a los tribunales porque no es competente, y es verdad, o sea, los competentes ya para sancionar serían los tribunales. Pero esto es muy complicado, porque si es que en esos encuentros, esos escrutiños, hay jueces. Hay jueces. O sea, es que no estamos hablando de que es un funcionario el BD, no, no, son jueces que dan el visto bueno a todo esto que estamos viendo. Sí, ahí me dice la Junta Electoral, central básicamente que lleve eso al Ministerio Fiscal, pero bueno, nosotros los peritos no queremos ni meter en la cárcel a nadie, ni sentar en el banquillo a nadie, únicamente lo que buscamos es que ayudar en este proceso, ayudar realmente en este proceso a asegurizar, a que realmente la ciudadanía tenga confianza en el sistema electoral, porque realmente no tiene confianza. La abstención fue realmente muy alta y la gente que ha votado, ha votado con mucha desconfianza. Entonces, creo que realmente amerita el esfuerzo de que adquieren esa confianza. ¿Cómo se adquiere esa confianza? Evidentemente, dando garantías, no teniendo miedo por decir, oye, tú ven aquí, graba, entra por aquí, que aquí nosotros no tenemos nada que ocultar. Pero la actitud es justamente lo contrario. En ese caso, de esa sala clandestina o secreta, que le llamamos la cocina, en la que hemos entrado muchos ciudadanos, yo tengo cuatro ciudadanos que han visto lo que se ha visto ahí, que ha sido abrir los sobres electorales y hurgar dentro de esos sobres electorales donde está ese censo electoral y esos dos votos. Eso estaba muy lejos de la urna. Es decir, que solamente se puede abrir eso justo en el momento anterior a introducir esos votos en la urna. Sin embargo, se abrían a muchísima distancia, como media hora, tres cuartos horas, una hora antes de ser introducidos en la urna y por funcionarios del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que ahí yo no digo que podrá haber estado modificando el voto, pero sí viendo qué ha votado cada persona. Y esto es muy grave porque esto es ya la vulneración del secreto, del voto. Y esto es realmente gravísimo que estén accediendo y realmente ellos no explicaban por qué accedían a ese contenido de los sobres, que no tenían que acceder. Y en las fotos, en los fotogramas, y además lo hemos visto nosotros, había una máquina que estaba abriendo en serie y una cantidad de sobres increíble, lo ponían ya en unas cajas y ahí ya se había arruinado la cadena de custodia del voto. Por eso intentamos a las autoridades y a estas instituciones el que tomen conciencia realmente de cuidar la cadena del voto desde el principio hasta el final. Don Gabriel, usted vio las encuestas del señor Tezanos que hablaba de que suma del voto por correo en el Partido Socialista y sumar, decía que un 51% había votado al Partido Socialista y un 34% al Partido Popular y al PP. Esto lo que deja a las claras de que estamos hablando que había un diferencial del 17% según la encuesta de Tezano en el voto por correo. En todas las elecciones siempre ha ganado el voto por correo el partido que ha ganado las elecciones. En estas ¿cómo es posible que haya una diferencia del 17% entre los partidos perdedores respecto a los partidos ganadores? Bueno, y además de eso en el caso de Madrid comparando el resultado del 28M con el 23J hay un desvío inexplicable. De repente todos los que votaron en el 28M por ejemplo al Partido Popular pues como 300.000 o 400.000 que son muchísimos votaron al PSOE y a Sumar hubo un trasvase de votos importantísimo y eso realmente nadie lo ha explicado nadie lo ha sabido explicar por qué es eso yo no dudo de que haya ocurrido el tema es que son resultados a veces inexplicables ¿cómo es posible que el que haya votado a Ayuso en mayo haya votado a Sánchez o a Yolanda Díaz en julio? Ese cambio en 40 días es realmente sorprendente por lo menos Don Gabriel tenemos aquí están invitados el señor Trejo el señor Bermejo y el señor Pereira ¿le van a querer hacer algún tipo de pregunta a usted? Con su permiso Buenas noches Está hablando el señor Trejo Buenas noches Gabriel ¿qué tal? Yo quería hacerte un par de preguntas porque claro acabamos de ver ahora en pantalla cómo ha tenido una respuesta de la Junta Electoral Central al primer informe que hizo sobre las elecciones del 28M pero imaginémonos que dentro de unos días o un mes o dos va a tener un informe sobre la selección del 23J y si ese informe se llega a depositar en un juzgado y el juzgado abre diligencias y estas diligencias toman cuerpo ¿qué es lo que ocurriría si tenemos un gobierno de Pedro Sánchez investido? Eso por ahí y la segunda de las cuestiones es ¿crees realmente tú Gabriel que si repetimos las elecciones en noviembre o diciembre todo este tipo de actos que recoge tu informe y que de esta manera estás tú poniendo o denunciando lo que te hacen llegar todos los ciudadanos españoles ¿podrían corregirse? Yo creo que sí hay que confiar hay que confiar en ello porque evidentemente si ha habido un cambio de la ciudadanía en el tema de implicarse en el tema electoral evidentemente también los jueces y funcionarios también van a van a respetar la legalidad verán que realmente es cómodo lo que hacen pero no es legal entonces yo creo que sí que van a cambiar y sobre todo lo más importante no nos olvidemos la ecuación aquí es el tema del sufragio universal que es lo que yo más voy a insistir en mi informe el acceso se ha impedido el acceso al voto yo tengo muchísimos testimonios de españoles que están en el exterior han hecho toda la tramitación en tiempo y forma y no les llegó la documentación pertinente para poder votar también ocurrió con el voto por correo pues no solo lo sabemos este claro aquí nosotros no entramos en la valoración política de quién va a votar a quién yo tengo varios casos puntuales concretos y con DNI con nombre y DNI y todo lo demás o sea gente que ha querido votar ha hecho todo para poder votar y no se le ha permitido votar eso es realmente una afrenta al acceso al voto luego también la otra característica del sufro universal es la igualdad y en realidad ese fin de semana que las urgencias de correo decían que iban a abrir en toda España únicamente abrieron en Madrid Barcelona y en las zonas costeras por tanto esa discriminación territorial no es igualdad precisamente no se le ha permitido a los votantes acceder en igualdad de condiciones ya se aplicó una discriminación injustificada por razón de territorio o sea tenemos otra vulneración al principio de sufragio universal y luego la secretitud del voto lo que digo es que que están divulgando esos funcionarios dentro de sobre electoral y pudiendo yo no digo que lo hayan hecho sino que cabía la posibilidad de poder identificar perfectamente al ciudadano y el sentido de su voto así que esas tres características creo que son realmente graves como para que se tengan que repetir las elecciones y esto yo lo decía antes de conocer el resultado esto es muy importante porque ahora a todo lo pasado es muy fácil hablar de esto yo lo decía mucho antes precisamente con el tema de la discriminación territorial ya esa misma semana estaba yo pidiendo suspender las elecciones para dar la oportunidad a todos los españoles que pudieran votar le va a preguntar el señor Bermejo hola buenas noches bueno primero quiero pedir disculpas a los espectadores porque la semana pasada dije una cosa aquí que no es cierto y es que los votos nulos se destruyen y ciertamente no se destruyen o no se deberían destruir la ley dice que aquellos que no se les haya se les haya negado la validez no habla de votos nulos se supone que son esos no se destruyen quería preguntarle a usted hoy hemos sabido que la junta electoral central le ha negado al partido socialista el recuento en Madrid de esos votos nulos que supuestamente están custodiados usted cree que esa negativa se ajusta a la legalidad y cree que digamos el partido socialista en este caso tendría derecho a que se hiciera ese recuento yo creo que sí que tendría derecho sinceramente porque alega la junta electoral central a que no se cumplen con los con los plazos otra vez con el tema de las prisas que prisas hay no pasa nada que se cuenten esos votos que se haga perfectamente nuevamente esa revisión y que y que se tenga el resultado cuando se tenga es que yo no sé por qué tanta prisa por acabar no es que todo el mundo tiene ganas de ir a la playa bueno pues nos ha tocado quedarnos aquí yo tenía que estar de vacaciones también y aquí estoy pues intentando cumplir con mi deber con la ciudadanía así que no entiendo realmente la contestación ahí de la junta electoral central yo creo que que tendría que recurrir hoy ante el ante el contesto electoral claro una última pregunta usted cree que hay indicios donde sea de alguna forma se ha hecho el puchero en el voto por correo y en el algoritmo de Indra porque claro este escrutinio si se hubiera hecho un escrutinio como Dios manda el tema del algoritmo de Indra hubiera sido solucionado porque ahí estarían los datos y no se hubiera tenido en cuenta los datos provisionales de Indra y ya también una última pregunta ¿cree que hay que abrir una casa general a estas elecciones? ¿cree que ese informe que usted está preparando ese informe pericial tiene que llegar a los juzgados y en esos juzgados por lo menos que digan la verdad y que como ha dicho el señor Trejo ¿qué pasaría con una sentencia que diga que las elecciones de 23J se ha vulnerado la ley de forma repetitiva por estamentos que tendrían la obligación de cumplirla? por ejemplo las juntas electorales provinciales bueno tenemos un problemón y es que la ley electoral no contempla el que los ciudadanos ni asociaciones ni plataformas pueden impugnar las elecciones únicamente los partidos políticos por tanto esto yo creo que es un déficit democrático importantísimo hay que suscitar precisamente esta actividad judicial para que en las instancias superiores llegue este reclamo porque realmente se ha visto que realmente los partidos no tienen la más mínima idea de la electoral los apoderados tampoco no tienen idea por ejemplo el caso que hemos visto de este Granada que por un salto de línea del acta se acoja a los datos provisionales esto es completamente ilegal siempre hay que ir al acta original no se puede saltar el acta original porque haya un salto de línea que es una cosa perfectamente factible de error por lo que sea que se ha saltado bueno no lo sé se podría ver perfectamente solventado con el acta original y no con los datos provisionales que además está expresamente prohibido por la Junta Electoral Central por tanto tenemos un problema aquí para impugnar estas elecciones y la repetición de las mismas pues de legitimación activa lamentablemente esto es yo voy a intentarlo de todas maneras porque el no ya lo tenemos por tanto yo voy a intentar cumplir con mi deber ciudadano de plantar estas pruebas a las instituciones para que realmente tomen las medidas porque lo pueden hacer perfectamente y lo pueden hacer rápido y lo pueden hacer bien y sobre todo terminar con todos los murmullos todo ese ruido del fraude pucherazos todo ese tema se puede terminar si realmente la administración quiere y esto es el problema que no quiere entonces esto es lo que intentamos convencerle de la conveniencia de que quiera realmente garantizar la integridad electoral don Gabriel le esperamos dentro de muy poco aquí en los estudios además ya le adelantamos a todos los amigos que nos ven que vamos a hacer un monográfico un programa monográfico de las elecciones del 23J de ese posible puchero eso sí de que se ha vulnerado la ley a la hora del escrutinio eso ya no es posible porque ya tenemos las pruebas pero todo esto lo vamos a analizar en un monográfico y ahí estará don Gabriel muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo cuídese usted mucho igualmente muchas gracias buenas noches pues amigos como no ha querido preguntar el señor Pereira pues le doy la palabra a él señor Pereira ¿qué opina de todo esto? yo no opino lo mismo que la semana pasada con lo cual como no he cambiado opinión tampoco parece la bicha vila hombre que parece la bicha vila mucho más que añadir pongan las imágenes de la semana pasada y nos ahorramos la intervención claro opino lo mismo no he tan miedo de parecerlo no a ver ahora sin coñas lo que digo es que estamos hablando bien en los vídeos que estamos viendo pues parece que no han sido del todo correctos en su actuación pero insisto son casos aún sumando todos los que hemos visto los que están cuantificados son casos mínimos que no van a cambiar en absoluto el resultado de las elecciones los escaños obtenidos y que desde luego incidir insisto en deslegitimar el sistema electoral español pues simplemente radica en aumentar la desafección política y por tanto en que la democracia se vuelva menos legítima porque cuanto menos gente vote menos legítima es una democracia insisto cuestionar un sistema electoral como el español que es de los mejores del mundo mundial en términos de seguridad en términos de bueno pues de estar digamos tipificados en la legislación insisto cuestionarlos hablar o murmurar o susurrar que hay un fraude o que hubo un fraude o que habrá un fraude simplemente es deslegitimar el sistema electoral y por tanto consecuentemente aumentar la desafección política y consecuentemente que menos gente vote y consecuentemente que sea menos legítima nuestra democracia con lo cual me parece una irresponsabilidad y un error el cuestionarlo aquí no se pretende que el partido popular gane tres escaños o vos cuatro o el PSOE no aquí lo que se propone es poner luz y taquígrafos sobre el proceso y estamos viendo y yo me quedé aquí atónito y perplejo la semana pasada viendo algunas imágenes y sigo quedándome atónito y perplejo viendo otras si vemos imágenes continuas sobre lo que pudo ocurrir aquel día eso nos lleva a pensar mal y nos lleva a pensar mal y a pensar mal sobre la empresa que hace el recuento porque claro aquí en España había tres empresas que solían competir por los recuentos electorales una era Estitil Elección Technologies catalana la otra era Tecnocon que era la más cercana competidora de Indra y la tercera era Indra ¿qué ocurre? Estitil ya tuvo bastantes problemas fuera de España con lo cual dejó de concurrir ¿qué ocurrió con Tecnocon en el año 2017? ¿qué ocurre en el año 2017? Tecnocon es adquirida por Indra ¿quién hace un dedazo sobre la cesión o la concesión de recuentos electorales a Indra sin sacarla a un proceso de concurso? gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón así que obviamente obviamente y a tenor de lo que estamos viendo en este tipo de vídeos ¿qué conclusiones quieren ustedes que saquemos o que pueda sacar el pueblo? En este tipo de vídeos que insisto todavía hay que acreditarlos de momento hora día tal lo que se está haciendo estamos hablando sobre las imágenes que hemos visto hace un momentito en la pantalla lo que supuestamente estamos viendo en estos vídeos se está hablando del escriturio es decir de sumar las actas no se está hablando de la suma de votos que son dos cosas diferentes es decir aquí no se está diciendo que los votos se hayan sumado mal aquí no se está diciendo digamos esos vídeos han puesto de manifiesto otra cuestión han puesto de manifiesto no se cumple la ley esos vídeos han puesto de manifiesto que no se cumple la ley y que se pone lo que dice Indra aún en esos casos aún en esos casos concretos no se está hablando de la cuantificación de la suma de votos que como dije el otro día y me sigo reafirmando en este programa contar los votos los ha de contar cualquier persona desde yo mismo pasando por todos los que estamos aquí más por nuestras familias es decir sacar de un sobre y ver PSOE 1 pues es lo que hay que hacer el PSOE 4 contar votos nos ha de contar cualquier persona para evitar dudas es lo que tenemos que hacer no hay acreditado ningún tipo ningún ánimo de fraude a la hora de contar los votos bien lo que se está viendo insisto supuestamente en estos vídeos es digamos que no se está haciendo correctamente ese famoso escrutinio uno dos tres casos que están acreditados que eso vamos no cambia como decía el resultado electoral en todo caso si yo no voy a que cambie el resultado yo voy a que embarra el proceso es del escrutinio general digamos o sea usted estaría de acuerdo en que se cumpliera la ley la lore dice que el escrutinio es la suma de las actas entonces si no se cumple la ley se está adulterando el resultado electoral porque la ley la democracia es el imperio de la ley y si no hay imperio de la ley lógicamente las elecciones no la gesta de democracia sino la vulneración de la democracia a no cumplirse la ley en el escrutinio claro estamos hablando de la suma lo que tiene que dar claro es que estamos hablando de la suma de las actas no de la suma de los votos es la clave no de la suma de los votos es decir que se haya sumado malas patas es que no sabemos si esos votos son reales o no bueno insisto porque los datos de lindas no valen llegar a la ley sino los datos del escrutinio de las actas bueno conclusión no hay ningún tipo de prueba que nos haga hablar de fraude porque el fraude se comete a la hora de contar los votos claro que hay un fraude no hay un fraude de que no se ha cumplido correctamente un precedente un precedente electoral que tienen como bueno los datos de indra que dice la ley que esos son los datos no valen para nada sino los datos de la suma de las actas claro que hay un elemento que marca un antes y un después pero no podemos decir que hay más o menos votos que no se han contado lo que podemos decir es que no se puede comparar correctamente que no se puede comparar correctamente en casos muy concretos es que no se tiene que comparar en casos muy concretos un segundo pero lo que estamos diciendo es que supuestamente los datos que estaban en la aplicación de indra eran los que se estaban volcando a las actas y no los de las actas a la aplicación de indra a una de las actas que está acreditada a una de las actas de un colegio electoral de España de los miles y más miles y sumamos miles de colegios electorales que hay en España claro vamos a hablar de las matemáticas que son ciencias exactas eso es exacto y de una de sus ramas que es la estadística señor economista y que no es exacta pero que es real vamos a ver una cosa está clara si hay que meter a mano 120.000 mesas hemos dicho 60.000 del Congreso y 60.000 del Senado si hay que meterlas a mano en un ordenador estadísticamente siempre hay errores desde luego siempre es decir eso está clarísimo ¿cómo se comprueba si ha habido errores al meter esos datos con un escrutinio? que la ley dice que hay que hacerlo claro si los que tienen que hacerlo Hugo no lo hacen porque dicen damos todas las actas por buenas salvo en las que ha venido un interventor de esos que explicamos el otro día que casi no hay porque igual la gente se cree que está no no hay casi interventores de esos salvo esas que ha protestado alguno y ha puesto ahí un no sé qué el resto la damos por buenas damos por bueno que hemos metido bien los datos o que alguien los ha metido bien si hacemos eso yo te digo que los resultados y lo dije el otro día no reflejan la imagen fiel de los votos no la reflejan solo por el error estadísticamente te puedo decir que si hay cien bueno cógete un administrativo de cualquier empresa que sí que no estoy negando que hay errores ¿cuántas veces mete la pata un administrativo tecleando en el ordenador a la semana? ¿son representativos errores esos? de cien cosas que hace de cien depende porque de cien cosas que hace se puede hacer cinco veces mal pues tú eso trasládalo estadísticamente a ciento veinte mil mesas hay un error de un cinco o seis por ciento pero es que si el dato que mete por ejemplo es que claro tú imagínate que en vez de poner mil o sea ciento ochenta y siete votos de voz es decir uno pone mil ciento ochenta y siete claro eso es evidente pero eso luego eso luego no cuadran los números Juan Carlos no no nadie sabe que no cuadran si no si no es el escrutinio pero insisto pero es que el escrutinio se ha reportado lo que está diciendo antes se ha reportado uno, dos, tres casos es decir hay que hacer un escrutinio en esas 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 Sánchez porque le interesaba lo repito al que más le interesaba que se votara era Sánchez no ha fijado por eso ha votado más gente Sánchez ha facilitado el voto porque eliminó lo del voto rogado ese que que muchísima gente no podía votar del extranjero y prolongó el voto por correo hasta el último minuto porque necesitaba los votos vale o sea no podemos acusarle de que no ha facilitado si el más interesado en los votos era él pero joder perdón que no se haga un escrutinio para cotejar lo que los funcionarios meten ahí es de juzgado de guardia pero insisto en un par de casos que están reportados pero es que no podemos decir aquí en España nos hace el escrutinio un par de casos no ya vamos a estar a ser pero no se puede pero no se puede decir que no salga el escrutinio está marcado por ley como hablamos el otro día vamos a terminar porque tenemos que ir a la policía un minuto no no pero un par de casos que embarra todo el proceso electoral y yo lo que sí que soy partidario de lo que decía Juan Carlos hace un momento de hacer un escrutinio general y cotejar todos esos datos porque al final al final eso es lo que hace a un país grande y a una democracia grande y hace que nosotros nos dediquemos a hablar de la formación de gobierno y no a ver si estamos viendo por aquí un pucherazo si el cociero está tostado o sea que no pero Fran si ni con esas montamos gobierno en España hombre ni con los errores montamos gobierno en España que es imposible pues amigos que no se monta el gobierno no montaremos gobierno en España pero si tenemos arrugas superficiales tenemos la solución con colacel anti-os las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-os del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroelizarro puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel anti-os mucho más que colágeno en mundo natural o llamando al teléfono 9144600 y amigos nos vamos a publicidad pero lógicamente no se tienen que ir porque vamos a hablar de esta noticia que nos ha puesto los pelos como escarpia tenemos poco tiempo pero vamos a hablar Marruecos eleva las presiones contra España por la ocupación de Ceuta en pleno rearme es una noticia amigos que tendría que ser noticia de portada de todos los telediarios la vamos a hablar después de publicidad no se vaya porque nadie se lo va a contar como siempre se lo decimos Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética